Nos encontramos en la parcela de cultivo de Arturo Romero de Sembrando Vida, el sistema SAF, del grupo Alianza. Y pues tuvimos la contingencia de la tormenta tropical CAR, que se reflejó en inundaciones para nosotros. Aquí viene con nosotros Arturo y nos va a ir comentando qué es lo que hay. Aquí tenemos plátano, alcaparra, nánche, guayaba, los que son frutales, aparte de los maderables, donde es este tatuán, macuilí, pinto, cedro, también más allá tenemos caoba. También tenemos entrecalada yuca, cocoite y muchos árboles que no me acuerdo ahora, pero todo está en el agua. Normalmente la yuca se va a echar a perder porque ya rebasó el agua y no se puede conservar mucho. Los plátanos pues están arriba, pero ahí la llevamos a lo que salga. Queríamos mostrarle los efectos de la tormenta tropical aquí en los cultivos del programa Sembrando Vida. Y en realidad, pues sí, las afectaciones son abundantes ya que pues muchos de los cultivos no van a sobrevivir. Por ejemplo, como la yuca es muy posible, casi seguro que se va a echar a perder porque el agua está tardando demasiado. Lleva 24 horas y todavía no tiene planeado irse de aquí del cultivo. Va a tardar un buen rato en desocupar la parcela y en realidad sí, va a haber afectaciones. Va a haber bastantes afectaciones en los cultivos. Especialmente lo que es el cacao. El cacao no se lleva muy bien con la humedad, con el agua. Luego, aquí viene la proliferación de hongos. Van a empezar a surgir hongos a raíz de la misma permanencia en el agua. Y eso seguro que va a haber problemas. Así que Arturo y los demás compañeros de Sembrando Vida van a tener bastante trabajo para poder recuperar sus cultivos al 100%. Pero contra la naturaleza pues no se puede pelear. No hay más que adaptarse y esperar lo que el programa tengan para este tipo de contingencia y pues a seguirlo.